Hola, soy el Dr. Manuel Méndez, hispanoplástico y especialista en medicina estética de Clínica Santa. Ahora hablaremos de pillings. Como ustedes ya saben, pillings existen un montón, como podemos ver aquí. Desde fórmulas que se venden en la farmacia del interibre, a fórmulas magistrales que se realizan por un pedido de presión de médicos a los profesionales para aplicar al paciente. Estos pillings tenemos que saber que se ven en dos tipos principales, superficiales y profundos. Y sirven para tratar o para mejorar la calidad de la piel, ya sea desde alguna machita pequeñita, arrugas finitas, dar luminosidad o quitar arrugas más profundas, cicatrices de acné y todos los problemas que puedan llegar a tener en la piel. Entonces, estos pillings sabemos que los superficiales o los que no son profundos pueden ser un pirúdico, puede ser un retinoico, un glicólico, que sirven para darle luminosidad y rejuvencia a la piel. También tenemos pillings para quitar, o que no sirven para el adenéptico, como la vitamina C y el ácido ascórbico o el salicílico, que es este. Y luego tenemos pillings que son un poco más profundos, que pueden ser el TSA, que sirve para quitar manchas, el FRX, que es para pieles oscuras, o peeling que utilizamos en verano, que son los pillings que son un poco más suaves. Una cosa importante es que, antes de realizar estos tratamientos, tenemos que tener la piel muy limpia. Para eso utilizamos acetona, pero no es la acetona que utilizamos para quitar esmalte o quitar la pintura de las uñas, sino es un especial que nos formulan los laboratorios para los médicos, para dejar una piel muy limpia y que el ácido o el peeling pueda penetrar y llegar a la capa de piel que nosotros deseamos. Dentro de los peelings profundos tenemos el fenol. Nosotros a este tipo de peeling lo utilizamos para quitar arrugas o hacer un rejuvenecimiento facial, pero también para quitar cicatrices de acné, como pueden ver en las imágenes, y estos resultados tan espectaculares lo logramos con este peeling. Que pueden ser del fenol un poco más suave o un fenol más profundo. Y, como es un procedimiento que realizamos en los manos plásticos, que estamos especializados en quemados, somos los médicos especializados en grandes quemados, conocemos el tema, y no los dermatólogos como muchos piensan, somos nosotros, podemos realizar este tipo de peeling, que muchas veces lo combinamos y es modificado porque hasta lo combinamos con algún tipo de sal, para generar mejor efecto sobre lo que estamos buscando. Como es muy amplio el tema, queremos invitarlos a que vengan aquí en Casanza, para conocerlos, saber qué tipo de piel tienen, cuál es el problema que tienen, de qué manera los podemos ayudar, y cuál es la mejor fórmula o el mejor peeling para cada uno de ustedes, y el tipo de piel que tienen, o el problema que hayan tenido. Los esperamos en Química Sansa. Muchas gracias.